Y que... 10 puntos de ventaja Que queden 5 partidos quiere decir que quedan 15 puntos en juego y tenemos 10 de ventaja Así que la liga está casi cerrada, ¿vale? Después en la Copa nos queda Las semifinales antes de llegar a la final Y tenemos el partido de casa contra Hertha En principio, si no hay ningún problema Deberíamos estar en la final de la Copa Alemana Y por último tenemos la Champions Donde también estamos en semifinales En este caso doble partido contra el Atlético de Madrid Un rival Teóricamente inferior Teóricamente, ¿vale? Teóricamente Así que nada, creo que tenemos un episodio hoy muy interesante Y oye, pues Podemos ir echando ya un ojo también Al tema trabajo, o sea, al tema del próximo destino Hemos estado ya en la Premier Con el Fulham, hemos estado en Francia En la Ligue 1 con el Olympique de Lyon Y estamos ahora mismo en la Bundesliga Con el Bayern de Múnich, así que, bueno, pues Nos quedan dos destinos clarísimos, ¿no? España e Italia Que de hecho de aquí, por ejemplo, podemos ver Las opciones en España Tenemos el Atlético, el Barça, el Madrid y el Valencia Son las cuatro opciones Que tenemos en España Y después Nos faltaría ver las italianas Que bueno, ahora mismo no sale ninguna Pero ya sabéis que esto se va renovando todo el rato Pues nada, pues primero vamos a acabar la temporada Y ya en el siguiente episodio Que será la semana que viene en directo Veremos qué equipo Qué equipos nos ofrece Italia Y a qué liga queremos ir y todo eso, ¿vale? Ya lo decidiremos en directo de la semana que viene, ¿vale? No me dejéis nada en comentarios Que ya os estoy viendo venir Porque no vamos a elegirlo ahora Lo elegiremos en directo Bayer Darmstadt Vamos al lío Vamos a por el partido En casa con los suplentes Marca Seseñón Actuando como lateral derecho Vale Vale, vale, vale Bien Vale, gol de Seseñón De momento El gol de Seseñón Y ese de Navi ahora Uf, cuidado con Marca Gunnarsson El 2-1 McLaren ha fallado un penal Tiene el mismo minuto Y van haciendo gol doble A punto de hacer gol doble Pero Soparenko ha hecho el tercero Y con este 3-1 Puede que incluso hayamos ganado la liga Porque si nosotros hemos ganado Y el segundo clasificado no La ventaja sería de 13 puntos A falta de 12 No sé cómo habrá quedado, ¿vale? Pero ahora mismo tenemos Como mínimo 10 de ventaja Con 12 puntos en juego Es decir, que estamos a una victoria De ser campeones de liga Así que bien Bien, ¿vale? Bien Bastante correcto Y además ha sido gol doble suplentes Que era importante Y ahora después de esto Vamos a ir a por la Copa Si ganamos al Ejerza Jugaremos la final de Copa después Y si perdemos con Ejerza Pues... Pues se puede liar Se puede liar muchísimo Perder en casa contra el Ejerza En unas semifinales La verdad es que sería un desastre Total Te haya recuperado Te haya recuperado Pero no creo que llegue ¿Verdad? No No puedo poner a Tellez En estas condiciones Aunque el siguiente partido Ya del equipo Del equipo titular Perdón Que será en Champions Contra el Atlético Sí que Seguramente Seguramente Este Este Tellez Es disponible Vale, pues vamos Contra el Ejerza Vamos contra Ejerza En casa En estas semifinales De la Copa Alemana Juega Iter En ese lugar De Alex Tellez Y vamos allá Vamos a por el Ejerza Que nos separará el partido No lo sé El gol de Lewandowski De momento bien De momento bien Ya sabéis Empate Pues habrá prórroga Y penaltis Malcom el segundo 2 a 0 Muy mal lo tenemos que hacer Para que haya prórroga Y penaltis Malcom que hace el tercero Claro que sí 3 a 0 Con ese doblete de Malcom Ese gol de Lewandowski Que a pesar de que ha bajado de media Sigue marcando goles Sigue facturando Y Malcom Madre mía Diría que ha sido El mejor partido de Malcom Desde que llegó Hat-trick Y 4 a 0 4 a 0 Para eliminar a la Ejerza Y meternos En la final De la Copa Alemana Estamos ahora mismo A un paso Estamos ahora mismo A un paso De la Liga Y a un paso De la Copa Y por qué no decirlo A dos pasos O tres Bueno dos A dos De la Champions Bueno tres A ver Si he contado A un paso De la Copa Jugando yo la final Vamos a contar Tres de la Champions Donde jugaré yo también La final Vale Partido contra el Leipzig Espera cerrar una temporada De sueño En la Bundesliga Haciéndose con los tres puntos Contra el Rasenbol Sport Leipzig O Red Bull Leipzig Porque vamos Eso de Rasenbol Sport Pues No sé Es un poco Un poco raro A ver ¿Qué hacemos? Vamos a recuperar a Iter Como suplente Si Vamos a recuperar a Iter Como suplente Vamos a quitar de aquí Pues en principio A Guzmán Que es el que menos media tiene Y el resto Pues así se va a quedar Y Tellez Que no está en condiciones De jugar ahora Jugará después Vale Ahora no va a jugar Ahora van a jugar A los suplentes De hecho no voy a poner a Tellez Ya lo pondré ahora Cuando juegue el equipo titular Y vamos a llegar Contra el Leipzig Fuera de casa El Leipzig ahora mismo Segundo clasificado Con un empate Somos campeones Con un empate Somos campeones ¿Por qué? Porque quedarían Nueve puntos por jugarse Y tengo diez de ventaja Ahora mismo con el Leipzig Sí que es verdad Que hay otro equipo ahí Con los mismos puntos No me he fijado Quién era el tercero Pero tenía los mismos puntos Que el Leipzig Igual por ahí Tendríamos que disputar Una jornada más Para ganar la liga Pero vamos Que es que Está casi hecho Ha marcado Cample Ha empatado Nadri Marca Ings El segundo Y el juego EA Sports Ha querido darle Un poco de emoción A la liga Un poco Tampoco demasiado Porque seguimos teniendo Una gran ventaja Y solo quedan nueve puntos Le saco siete al Leipzig Y quedan nueve en juego Es decir Ganando el siguiente partido Que será en casa Seremos campeones en la liga Así que No hay que preocuparse Por esa derrota Los entrenamientos Siguen Y nosotros Que nos acercamos Al momento clave Semifinales De la Champions Aguaulja Que sí Que os llevéis a Aguaulja Ya toda la temporada Con Aguaulja Qué pesados Cuántos equipos Han negociado ya Aparecen tres Pero Porque no pueden aparecer Más de tres Es que Son más de tres Seguro Cien por cien Y se los quieren llevar gratis Y el tío que rechaza El tío que está viendo Que se le acaba el contrato Que no lo voy a renovar Y no quiere irse Y no se va Aguaulja Eres muy pesado Eres un jugador Pesado Pero Pero muy pesado En serio Atlético de Madrid Iter Fuera Iter fuera Lo primero Telles dentro Telles que tiene tiquita Pero bueno En lo que forma Se refiere Está perfecto Puede ser que lo cambien En la segunda parte Pero bueno Yo creo que una parte 60 minutos aguanta Yo creo que 60 minutos Aguanta bien Eso por un lado Por otro Vamos a ver el resultado De la ida Del otro partido De la altura eliminatoria Donde ha ganado el Bayern Leverkusen En casa 2 a 1 al Liverpool Vale Yo creo que el Liverpool Se clasifica Creo que el Liverpool Se va a clasificar Es mejor equipo que el Leverkusen Y el resultado A pesar de que ha perdido No es malo Un 2 a 1 Es bastante remontable Vamos a ver Si nosotros conseguimos Un resultado Irremontable Y así pues aseguramos Nuestra presencia en la final No lo sé Vaya el Atlético de Madrid Semifinales De la UEFA Champions League Vamos a por ello Vamos a por ello El Atlético de Madrid Con Griezmann Eh El empapo Gómez Supongo que será Lemar Taliska Zielinski Jelson Martins Lucas Hernández Pelicueta Manolas Versálico Y Oblak en portería De momento sin goles Como marca el Atlético Se nos va la mierda esto Como marca el Atlético Se nos va la mierda esto Mandzukic ¿Qué hace Mandzukic otra vez En el Atlético? No lo sé Sale Koke No hay goles Si hay gol Si hay gol En el 89 De Diego Costa Si hay gol Si hay gol En el 89 Si hay gol Nos toca tirar de épica Nos toca tirar de épica Nos toca tirar de remontar En el Metropolitano Marcando dos goles Pinto mal Pinta mal Gol en el 89 En serio Es que el 0-0 No era el mejor resultado Evidentemente Pero no era malo Porque con un 0-1 Incluso con un empate a 1 Pasábamos nosotros Pero ahora tenemos que ganar Ahora Gracias a ese gol En el 89 De Diego Costa Tenemos que ganar Y ganar fuera Pues depende de lo que al juego le apetezca Si al juego le apetece Pues Si no pues Pues nos iremos en semifinales Con eliminación del Atlético Que lamentable Que lamentable En serio En el 89 En el 89 En serio Es duro Es que es duro En el 89 Encima Costa Que había salido En el minuto 87 Es que Esas cosas No son casualidad Bueno Juegamos contra el Dortmund Vamos con el equipo suplente Evidentemente Y ahí veis la clasificación Tengo 7 de ventaja con el Leipzig Quedan 9 puntos en juego Es decir Que Ganando Ganando Somos campeones Si El empate Bueno el empate Dependería un poco El Stuttgart Ya no me puede alcanzar Así que ya solo nos queda Fijarnos en Leipzig Y el Leipzig Donde juega Porque igual el Leipzig No gana Leipzig ha jugado en casa Contra nosotros Si no me equivoco Así que le tocaría jugar fuera Eh No pues le toca jugar en casa Contra el Munchiglampo Pues Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo ¿Qué quieres que te diga? Pues no lo entiendo Pues en casa ahora Jugará la siguiente jornada Fuera contra el Dortmund Vale Bueno No hay que preocuparse demasiado A ver Vamos con los suplentes Pero El Dortmund tampoco ha tenido Su mejor temporada Está quinto Creo que Podemos ganar En serio Creo que podemos ganar Al Dortmund Gol de Aguar Sí Confiado en que podíamos ganar Y creo que vamos a ganar Al Dortmund Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ganando de momento 1-0 El empate no nos hace campeones El empate no nos hace campeones Pero Hatsomodoy hace el segundo Se enseña en el tercero Vale, ahí está Pues bien Pues vamos a ganar Al Borussia Dortmund Un 3-0 además Qué goleada Qué interesante En este clásico alemán Y con esto Podemos decir Que somos campeones De la Bundesliga Primer título Que conseguimos En esta temporada No está mal No está mal Porque en el modo carrera De Bayern Del año pasado Creo que la primera temporada No gané la Bundesliga Así que No podemos decir Que esto ha sido malo Ni muchísimo menos Ha sido Una gran liga Y bueno pues La hemos ganado Con dos jornadas De antelación Que no está nada mal Y ahora Queridos amigos Queridos espectadores Tenemos aquí El partido decisivo El partido De la temporada Bueno Espero que este no sea El partido de la temporada Pero ahora mismo En este momento Lo es Vale Es el partido de vuelta Contra el Atlético de Madrid Derrota 0-1 en el 89 Ese con el 89 Nos va a dejar fuera Eso No sé Supongo que lo tenéis claro Yo también Lo tenemos todos claro Que ese gol en el 89 Nos va a dejar fuera Pero igualmente Vamos a intentar luchar Para estar en la final Vamos allá Es que no hay mucho más que ver Tío Ese gol nos va a joder Pero No sé Tengamos Tengamos una mínima esperanza Atlético de Madrid Bayer de Moniz Gol de Griezmann Bueno no hay que desesperarse Bueno sí un poco Sí porque ahora hay que marcar dos Hay que marcar dos Marcas en el primero Es el camino Es el camino a seguir Con un gol estamos dentro Con un gol estamos en la final Y el Atlético fuera Gol de Malcom Con ese gol de Malcom Estamos en la final Pero queda a tiempo Queda a tiempo El Atlético va a marcar otro Sané el tercero Sané el tercero Sané el tercero Sané el tercero Sané y Malcom Se la han sacado Oh ¿Qué ha sido eso? Cuando ha marcado Malcom en el 1-2 A ver Con ese resultado estábamos dentro Pero yo pensaba que el Atlético Pues iba a marcar un segundo Me parecía lo más normal A mí me parecía lo más normal De un segundo gol del Atlético Pero lo que ha llegado Ha sido el tercero Y lo que ha llegado Ha sido el gol de Sané Que ha marcado el 1-3 Y que nos mete En la final de la Champions Final de la Champions Final de la Copa Alemana Y campeones de Liga Cierre de temporada Espectacular Hemos completado la redención Nos hemos redimido De nuestros anteriores Modo de carrera Con el Bayern de Múnich Que habían sido un absoluto fracaso Con esta temporada aquí En el modo de carrera De Totamundos Donde estamos a un paso De hacer el triplete Nos acabamos De sacar todo Nos lo acabamos de sacar Tío Menuda temporada Con el Bayern de Múnich Menudo equipo hemos armado Clave el fichaje de Malcom Muy clave el fichaje de Malcom Y bueno Pues Pues ahí estamos Pues ahí estamos En la final de la Champions Tío Increíble Increíble tío Increíble Después Lo mal que nos fue El año pasado En el modo carrera De Bayern de Múnich Llegamos aquí Al modo carrera de Totamundos Que es solo una temporada Y estamos a punto De conseguir el triplete Brutal 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 lo que hemos hecho Con el Bayern Pero esto No ha acabado Nos queda la final De la Copa Contra el Hoffenheim Y la de la Champions Contra el Leverkusen Pero que ha pasado aquí Pero que ha pasado aquí 2 a 2 Madre mía El Bayern Leverkusen Por favor 2 a 2 Y se mete la final De la Champions Histórica La temporada de Bayern Leverkusen A la que nos enfrentamos ahora Bayern Leverkusen Que bueno No ahora teníamos Su mejor temporada en Liga De hecho Puede que no se clasifique Para la próxima Champions Pero Ahora mismo está la final Ahora mismo está la final De la Champions actual Así que temporada histórica Sin ninguna duda Para el Bayern Leverkusen Voy con el equipo titular Que dan 4 partidos de temporada No nos vamos aquí a liar Ahora con suplentes ¿Sabes? No sé si va a ganar Leverkusen No lo sé No lo sé Lo importante es que gane yo El partido de Leverkusen De Champions De la final Este Ahora mismo me da un poco igual Somos ya campeones de Liga Lewandowski Que marca el primero Gol doble Que no sueneficia El segundo es nuestro El primero de Malcom El primero de Milic Para el Leverkusen A Dreweirel También lesionado Ha habido tres cosas En el mismo minuto No me preguntéis por qué Ni cómo Y acabamos ganando 1-2 al Bayern Leverkusen Gran resultado Si hubieses Hemos estado ahí Liado con la Liga Pues Habría sido peligroso Habría sido muy bueno Quiero decir Este resultado 10 puntos Le metemos al Leipzig Que ha perdido en esta jornada Y bueno pues Podemos cerrar La Liga con 10 puntos Es ventaja Cosa que no está nada mal No vamos a llegar Al récord histórico De puntos Yo creo Ni de coña Nada Tenemos 70 puntos Solo Como mucho Llegamos a 73 puntos No creo que sea récord Ya sabéis que En la Liga Alemana Bueno Al ser menos jornadas Pues el récord de puntos No puede llegar a ser el mismo Que la Liga Inglesa O que la Española O la Italiana O incluso la Francesa Pero 73 puntos No creo que sea récord Ni de coña No Para nada Para nada Pero bueno Igualmente Si acabamos una Liga Con 10 puntos De ventaja Oye no será récord Pero Está bastante bien Está bastante bien Y Y deja claro Que hemos sido muy superiores Durante la temporada Vamos contra Colonia Último partido de Liga En casa Con esto cerramos ya La temporada liguera Y bueno Espero que lo cerremos Con Una victoria Con una victoria ¿No? Una victoria 73 puntos Y damos un buen cierre A esta Liga ¿No? De Nikovic Savage Que hace el primero Ojo Sané y Malcom Sané y Malcom Se lo han sacado En el Metropolitano En el partido De ida no ha aparecido Pero en el de vuelta Han aparecido los dos Y nos han metido En la final Así que Callados Yo por lo menos Me callo Y me rindo Entre estos dos jugadores Que nos han dado El pase a la final Solís Ha marcado el segundo Después Marín Para Colonia Pero Ganamos 2 a 1 73 puntos en Liga Echemos un ojo Hacemos un ojo A ver como ha acabado La Liga ¿Vale? Por si alguien quiere Verlo Por abajo Tenemos al Willefeld Y al Darmstadt Que descienden El Friburgo Jugará playoff De descenso Y bueno Ya veis por ahí El Hertha y el Mönchengladbach Muy abajo También el Intranx Hoffenheim Augsburgo Salke Estos equipos Que suelen luchar Por Europa Abajo Y el Leverkusen El Leverkusen Que a dos jornadas Del final Estaba en Champions Ha acabado fuera de Europa Bueno no No va a acabar fuera de Europa Porque la Copa La voy a ganar yo Pero casi fuera de Europa Casi fuera de Europa Leverkusen Que está en la final De la Champions Y que hace tan solo Dos jornadas Estaba en cuarto Pues ahí está Veis los equipos El Dortmund Tampoco se mete en Champions Se mete en Leipzig Wolfsburg Con el Dortmund Werder Bremen Y Bayer Leverkusen En la Europa League Bastante curioso Bastante curioso Vale pues nada Pues con esto Con todo esto visto Nos vamos a ir A la primera final Que es la final de Copas Contra el Hoffenheim Equipo que ha acabado Ha acabado abajo El Hoffenheim ha acabado abajo ¿Verdad? Si, si, si Lo acabamos de ver Vaya El Hoffenheim ha acabado Bueno A ver abajo Mitad de tabla Mitad de tabla Para el Hoffenheim Que en los últimos años Se ha estado colando En Europa Es un mal resultado Sin duda Es un mal resultado Para Hoffenheim Que aunque no sea Un equipo acostumbrado A jugar en Europa En los últimos años Si lo había hecho Y bajar otra vez Mitad de tabla Pues es un retroceso Dietrich Yo no sé cuantas ofertas Ha recibido este jugador A lo largo de la temporada Pero es que no se va Ni se va Y ni se va a ir Pues si Os imagináis Que se va ahora Con esta última oferta Sería la hostia Pero no va a ocurrir Peter Ludwig Si quiere marchar No es el momento Peter No es el momento Voy a estarte un ojo Pero No es el momento De molestar La verdad Peter Ludwig Lo voy a subir Pero es que Lo voy a subir Pero para nada Para nada Lo voy a subir Pero se va a quedar ahí Simplemente No va a ser un jugador Que yo me lleve a otro equipo Ni mucho menos Hay uno que sí Que es el Gro Que tiene potencial Para destacar Pero ya lo miraremos Jonas Smits Mira ahora mismo No lo voy a mirar Sabes Vamos a mirarlo Smits Jonas Smits No eres el mejor Ni mucho menos Es que no sé Cuánto sitio tengo Para subir jugadores Igual debería Dejar de subir jugadores Estos lamentables Y debería empezar A subir jugadores Que pueden ser claves Como este de 62 Este de 64 O este de 60 Creo que no hay Ninguno más con 60 Así que no voy a subir A ninguno más A no ser que me lo pidan Explícitamente Vale pues Todo esto fuera Y nos vamos a ir Directos A por la final De la Copa Alemana Contra el Heuvenheim Vale La primera final Vamos a jugar Las dos con el equipo titular Vale Ni suplentes ni mierdas Y vamos a por ello Aquí estamos En el Olimpia Stadium Para ver esta final De la Copa Alemana Final de la DFB Pócal Vamos a por ello Tío Hoffenheim Bayer De Múnich Vemos a ver Los dos equipos Y vamos a por el doblete Nacional Que buena la jugada Muy buena la jugada Y muy bueno El gol De Goretzka Para hacer el primero Por fin Entra el segundo Tío Estaba defendiendo bien El Hoffenheim Pero Goretzka De nuevo Aparece para marcar Descanso 0-2 Ganando el Hoffenheim De momento bien Doblete de Goretzka Podría haber entrado Alguna más Pero bueno No nos vamos a quejar Estamos haciendo Un buen partido Y el Hoffenheim No está llenando Muy buena jugada De ataque Es de izquierda Derecha Y Malcom Que termina Marcando el tercero Ahí está La jugada Con Lewandowski Nuestro killer Haciendo el cuarto Ha pitado un penalti En serio Ha pitado un penalti Aquí de Ter Stegen Fuera de tiempo Ya había dado La ley De la ventaja No termino de tener claro Que haya sido penalti Bueno Es que no sé Se ha visto así Como muy rápido Vamos a echar un ojo Vale Ya que estamos Vamos a echar un ojo A ver como Como ha sido esto Exactamente Porque no tengo en claro Que haya sido penalti Ah es que ha tirado Es que ha tirado Vamos Ha tirado Justísimo Justo Justísimo Antes de De que llegase Ter Stegen Por eso ha sido penalti Bueno pues nada Pues penalti Penalti fuera de tiempo La verdad es que Un poco es necesario Pero ahí está el gol Del Hoffenheim Y con esto Vamos a acabar La final De hecho voy a pegar Un pedazo arriba Ojo Pero bueno ¿Qué dices tío? Ala, ala, ala Pero habéis visto El gol que iba metiendo Que no ha sido ni un tiro Que ha sido un espeje Le he dado al cuadrado Pero para pegar Un pelotazo Madre mía Iba metiendo el gol De mi vida Iba metiendo el gol De mi vida en FIFA Por favor ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Qué maravilla tío Qué maravilla Bueno qué maravilla Si hubiese entrado Pero vamos Ha sido una locura esa Joder Vaya tela Bueno pues Tampoco sé por qué No había pitado Si estaba el tiempo Ya más que cumplido No sé por qué Ha dejado que Ese balón llegase A la portería Si llega a entrar Habría sido Habría sido una locura Habría sido una maldita locura Pero no No ha entrado Y ha dado al palo Para suerte nuestra O mía No sé Como lo veáis Hemos ganado la copa Hemos ganado el doblete nacional Y ahora vamos a por el triplete Vamos a por la Champions El torneo potente Y contra el Bayern Leverkusen El rival más inesperado Yo creo En la final de la Champions La verdad El Bayern Leverkusen Pero es que ha hecho Ha hecho un trabajo impresionante ¿No? El Bayern Leverkusen Se ha cargado equipos Superiores Evidentemente el Bayern Leverkusen No debería estar ahí Y lo está Y es que el Bundesliga Ha acabado séptimo Un equipo Que en la Liga de Mana Ha acabado séptimo En Champions Ha eliminado A la Juventus En octavos Ha eliminado Al Manchester City En cuartos de final Y ha eliminado Al Liverpool En semifinales Un equipo Que ha acabado séptimo En la Bundesliga Y que en la fase de grupos Bueno, la fase de grupos Se ha cargado a la puerta Y ha empatado Cuatro partidos En fase de grupos Cuatro empates En fase de grupos Y después de eso Se carga a la Juve En octavos Al City Por gol de visitantes En cuartos Se carga al Liverpool En semifinales Y se mete En la final de la Champions Bayern Leverkusen Que tiene un mérito brutal Es el Ajax De este modo carrera De esta temporada Es el Ajax De este modo carrera Y de esta temporada Brutal lo que ha hecho El Bayern Leverkusen Pero aquí se acabó ya la fiesta Aquí se acabó ya Derby alemán Aquí en esta No es un clásico alemán Pero sí es un derby alemán ¿No? Dentro de una competición europea Este Bayern Leverkusen En Bayern Leverkusen Y no Aquí se os acabó El cachondeo Aquí ya Va a llegar Vamos a llegar nosotros Va a llegar aquí El Bayern Leverkusen El campeón alemán Para dejar claro Quién es el rey de Europa Eso es en Madrid Pero bueno El rey alemán De Europa Me he dado cuenta Que antes he dicho El rey alemán de Europa Sería el rey De Europa Alemán Sí Creo que eso estaría Mejor explicado Calentamiento No me interesa demasiado La verdad ¿Me puedes quitar esto? Bueno aquí vemos A nuestros jugadores En este último partido Hummels, Lewandowski, Blinkovic, Savic, Sané Y después de esto Nos despediremos de este equipo Bueno Bueno pues ¿A qué le vamos a hacer? Vemos ahí La orejona La Champions Vemos aquí a los equipos Company como capitán Del Leverkusen Tenemos ahí a Danilo también Ese tercero La verdad es que Tiene cara el chat Pero no tengo claro quién es Pero bueno El Leverkusen Que tiene ahí su equipito Tío Aquí vemos el camino Que ha llevado Para llegar hasta aquí 2-3 con la Juventus 3-3 con el City Pasando por goles de visitantes Y 4-3 Con el Liverpool Impresionante Camino de Valle de Leverkusen El nuestro Bueno No ha sido el camino más difícil Pero Hemos llegado Lo importante es que hemos llegado Al destino final Que es esta Champions Aquí Llega El endgame Vamos a ver cómo acaba esto ¡Ojo, Sané! ¡Ojo, Sané! Para Lewandowski El tacón de Dios Tenemos el tacón de Dios En esta final de la Champions Prácticamente En la primera jugada de ataque Lewandowski Marca el primero ¡Uy, Lewandowski! ¡Qué bien había controlado! Se había dado la vuelta Y el tiro que se va al palo ¡Qué bien ha visto Goretzka! La llegada de Milinkovic-Savic Y segundo tiro al palo ¡Uf! ¡Qué balón de Milinkovic-Savic para Sané! Y Sané que se la regala Malcom Para hacer el segundo Tremendo pase de Milinkovic-Savic Según la primera parte Vamos 0-2 al descanso Partido muy cómodo El Leverkusen solo está jugando Con Milinkovic arriba Y no está haciendo nada No está haciendo nada Porque está Atrás todo el rato Y con Milinkovic Completamente solo Arriba Esto no beneficia Y de momento Me ha ganado un 0-2 Y esto va a aumentarse Espero Oh Milinkovic-Savic Después del pase de antes Marca ahora de cabeza El tercero que sentencia Ya completamente la final ¡Adiós! ¿Qué ha pasado ahí? Me ha caído un remoto ahí De gratis Y la tiene que parar Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Ganamos 0-3 al Bayern Leverkusen Y con esto nos proclamamos Campeones de la Champions No voy a dejar la celebración Lo siento mucho Pero es que Ya el vídeo va a quedar Muy largo Y paso Paso Lo que vaya Leverkusen no ha tirado a puerta Es el resumen del partido Podríamos decir Y con esto El Bayern de Múnich Conquista su sexta Champions Yo no sé cuántas Champions Llevo ya en este FIFA 19 Pero bueno Sumamos otra más Y además conseguimos el triplete En lo que es Una completa redención De nuestras De nuestras anteriores series Con el Bayern de Múnich Con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? En el siguiente episodio En directo Veremos los posibles trabajos Los posibles destinos Que tenemos en este modo carrera Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like La semana que viene en directo A las 6 Modo carrera Topamundos Episodio 33 ¿Qué? O 32 No lo sé Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!